Tenemos imágenes de un hermoso momento, cuando un equipo de cachorritos labrador que llegó a esta estación para recibir entrenamiento y pronto van a estar en las calles convertidos en nada más y nada menos que perros policías. Estos nuevos reclutas de cuatro patas en unos meses atenderán todo tipo de situaciones, siempre acompañados por un policía quien ahora se vuelve más que su mejor amigo. Mira esa carita, qué bello.